¿Qué tal familia? Muy buenas noches, me da mucho gusto que estés conectado. El día de hoy vamos a ver qué es lo que hace Dios con la maldad. Muchas veces hemos pensado que Dios se queda de manera inerte, ¿y es esto cierto? ¿No hace absolutamente nada contra la maldad? Muchas veces nos hemos hecho este tipo de preguntas y Dios las va a contestar el día de hoy. Así que ve por tu taza de café, de té o tu vaso de agua y alístate para conocer esta profecía. Vamos a dar lectura al verso 5 de este capítulo número 5 de Zacarías que nos dice. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un nefa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentado en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y le echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. En el libro de Zacarías nosotros encontramos una serie que son de visiones que revelan tanto la gracia de Dios como su juicio. Sobre su pueblo. De hecho, en la visión de Zacarías el profeta ve una canasta o una efa que juega lo que es un papel muy central. La canasta es una medida de capacidad que es utilizada en el antiguo Israel. Aproximadamente equivalía alrededor de unos 22 litros. De hecho, en el contexto de la visión, pues el simbolismo de la canasta va todavía más allá de su uso práctico. En las escrituras, los objetos físicos a menudo tienen esos significados de carácter espiritual, pero que van a profundidad. De hecho, la canasta en esta visión está representando en sí varios conceptos. La canasta es un recipiente que es cerrado, lo cual simboliza que la maldad está siendo contenida y no puede actuar de una manera libre. Al usar Zacarías, esta efa está sugiriendo que la maldad tiene límites que están establecidos por Dios. No es algo que pueda crecer sin control. Y esto es algo que nosotros debemos de tener sumamente claro. Y es que la canasta, especialmente cuando se le conozca una tapa de plomo, pues Dios está mostrando el control total sobre la maldad, ¿no? Simbolizando que Él tiene el poder de poder contenerla, pero también de poder restringirla, ¿no? Asimismo, este Zacarías está viendo en esta visión, pues que incluye una imagen que es poderosa, ¿no? Nos está mostrando a una mujer que se encuentra sentada dentro de la canasta, ¿no? Esta mujer está personificando lo que es la maldad. Y este, pues, es un recurso literario común en la literatura profética y apocalíptica, ¿no? La personificación de conceptos que son abstractos, ¿sí? En este caso, la maldad, pues esto nos ayuda a cada uno de nosotros como oyentes y lectores a entender la naturaleza y el impacto de estos conceptos. De hecho, hermanos, lo que es la elección de una mujer para representar la maldad tiene muchas y múltiples capas de significado, ¿no? Y es que en una cultura, pues, de Israel en la antigüedad, pues la mujer a veces simbolizaba lo que era esta seducción, ¿no? Pero también este engaño, reflejando cómo la maldad puede ser atractiva y engañosa, ¿no? Asimismo, la mujer en la canasta también puede sugerirnos que la maldad está cerca, ¿no? Y que nos es familiar. Algo con que la humanidad tiene, pues, ese contacto de manera regular, ¿no? Y también podemos ver cómo esta visión incluye una tapa de plomo, ¿no? Que se coloca sobre la canasta, ¿no? Que contiene a la mujer que está simbolizando la maldad. El plomo, de hecho, hermano, es un material que es pesado y es duradero. Que en este contexto, pues, está simbolizando lo que es la firmeza y la permanencia del control de Dios sobre la maldad. El plomo también, aparte de que es un material muy pesado, ¿sí? Nos está dando ese simbolismo de la seriedad y de la determinación con la que Dios está confinando la maldad. Y no se trata de un cierre que es temporal, sino que es una acción que es decisiva, pero también duradera. Es interesante ver cómo es que el plomo también tiene propiedades que son purificadoras en procesos metalúrgicos, ¿no? Lo que nos puede simbolizar también la intención de Dios de separar la maldad del bien, ¿no? Y al colocar una tapa de plomo sobre la canasta, no solamente es este acto físico, sino también un acto que es simbólico de juicio y de control de parte de Dios. Este acto está mostrando que Dios no permite que la maldad opere con libertad. Y es que al cerrar la canasta con una tapa de plomo, la maldad queda contenida y ésta no puede escapar. Esto simboliza el control total de Dios sobre las fuerzas del mal. También está representando este acto lo que es el juicio de Dios sobre la maldad, porque nos está indicando que ha sido, ¿qué? Reconocida, pero también contenida y que está bajo su control absoluto. Y es que este acto de confinar la maldad nos está mostrando el poder y la soberanía de Dios, ¿no? Sobre todas las cosas. Y esto, pues, está incluyendo lo que es la maldad. Dios no sólo la reconoce, sino que también la controla y la limita. Y es que al confinar la maldad, Dios muestra su justicia al no permitir que el mal esté prosperando sin control. Pero también al mismo tiempo nos está mostrando que esta contención de la maldad es un acto que es de misericordia y de amor hacia su pueblo, porque los está protegiendo de esa influencia que es destructiva. Y este acto también ofrece esa esperanza de que la maldad no tendrá la última palabra. Y es que al ser confinada y controlada nos está indicando que hay un plan de parte de Dios para erradicarla por completo en un futuro. Y en esto nosotros podemos descansar y tener esa paz, porque podemos ver cómo Dios controla la maldad. Y es que esta visión de parte de Zacarías está subrayando el poder absoluto de Dios sobre la maldad. No es una fuerza que sea igual o que sea un rival para Dios, sino que una que está completamente bajo su control, bajo su dominio. Absolutamente todo está bajo el control de Dios. Y sabes algo hermano, la Biblia está llena de pasajes que muestran el control de Dios sobre el mal y el justo juicio que él emite hacia ella. Nosotros podemos ver algunos ejemplos. De hecho, nuestro hermano Francisco nos habló allí en el libro de Job de cómo Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero siempre bajo límites que son estrictos, mostrando que incluso el maligno opera bajo la autoridad de Dios. No puede hacer lo que se le dé la gana. Él está restringido por él. Y esto es algo que también vemos en Isaías con la caída de Lucifer, que es decretada por Dios y está demostrando que incluso los ángeles caídos están sujetos al juicio de Dios. Y no solamente eso, en Apocalipsis nos dice que Satanás va a ser encarcelado por mil años, simbolizando el control y el confinamiento del mal por parte de nuestro Señor y Dios. Y estos son ejemplos que vemos que Dios no sólo observa la maldad, no se queda inoperante, sino que le está controlando de una manera activa, limitándola, y eventualmente pues juzgándola. De hecho, la visión ofrece esa advertencia sobre la seriedad del pecado, así como una esperanza en el control y en el plan de Dios para erradicar el mal de una manera total y completa, pero todo a su tiempo. El verso 9 continúa diciendo, Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Y aquí la visión nos menciona pues que dos mujeres con alas de cigüeña pues levantan la canasta, ¿no? Que contiene a la mujer que está personificando la maldad y la llevan lejos, ¿no? Hacia la tierra de Sinar, es decir, lo que era conocido por Babilonia, ¿no? De hecho, las cigüeñas pues son conocidas por esa capacidad de vuelo rápido y potente, ¿no? Está simbolizando cómo es la acción de Dios, ¿no? Rápida y decisiva para llevar a cabo su juicio y su plan. El hecho de que estas mujeres tengan alas de cigüeña nos está indicando que la acción de Dios es algo que no se va a demorar, que es inmediata y es efectiva, mostrando de esta manera el poder para cumplir sus propósitos, ¿no? Y vemos cómo se transporta esta canasta hacia la tierra de Sinar, ¿no? Y esto en sí, hermano, tiene unas implicaciones que son sumamente significativas. De hecho, Babilonia o Sinar en esta parte de la Biblia pues nos está indicando que en la antigüedad era vista como un lugar de juicio, ¿no? De exilio para el pueblo de Dios. De hecho, él envió ahí a la maldad, ¿no? Y está simbolizando ese juicio de Dios sobre aquellos que se oponen a él y a su ley. Y es que al llevar la maldad lejos del pueblo de Dios, pues Dios está demostrando su compromiso de proteger, de preservar a su pueblo del mal y de las consecuencias que esto conlleva, ¿no? Este acto de transportar la canasta hacia Babilonia también nos enseña varias verdades, ¿no? Y es que podemos ver en ello lo que es el cumplimiento de la visión, ¿no? Nos está mostrando cómo Dios es fiel a sus promesas, a lo que Él habla, a lo que Él dice, a estas profecías, ¿no? Y podemos ver cómo el juicio sobre la maldad no solamente es una amenaza, sino que es una realidad que se cumple. Y es que al llevar la maldad lejos de su pueblo, pues Dios nos muestra esa provisión y protección, asegurando que su presencia no sea contaminada ni corrompida por aquellos que no le siguen, ¿sí? Está dejando la maldad apartada, lejos. La Biblia pues está llena de esos ejemplos de cómo Dios ejecuta su juicio sobre la maldad y también de cómo es que protege a su pueblo, ¿no? Lo pudimos ver por ejemplo sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Cómo Dios separa y protege a los justos de la destrucción, ¿no? Cómo los separa de aquellos que son impíos y van a ser juzgados, ¿no? También en Éxodo, ¿no? Cuando viene el juicio sobre Egipto, cuando pasa el ángel de la muerte, pues vemos cómo Dios juzga a los opresores y libera a su pueblo, ¿no? A través de esa sangre en los dinteles de las casas, ¿no? Vemos cómo estos actos no son de ira, sino que muestran la justicia de Dios y que busca restaurar el orden y la santidad en medio de su creación. Podemos también ver cómo en la visión de Zacarías pues la maldad es transportada hacia la tierra del Sinar, ¿no? Que es una referencia simbólica de Babilonia, ¿no? Babilonia tiene un significado histórico, pero también teológico que es de suma importancia pues en las escrituras, ¿no? De hecho, hermanos, en el Antiguo Testamento, pues Babilonia está representando en sí la arrogancia, la rebelión contra Dios, también la opresión hacia el pueblo de Dios. De hecho, Babilonia fue utilizada como un instrumento de juicio contra el pueblo de Dios debido a su pecado y a la desobediencia. Sin embargo, también enfrentó el juicio de parte de Dios por su propia maldad. Dios ocupa, sí, a la maldad para sus propósitos, pero la va enjuiciar en el momento justo, cuando él cree que es indicado. De hecho, el exilio de la maldad hacia Babilonia en la visión de Zacarías, pues también tiene varios significados, porque Babilonia está simbolizando el lugar de juicio y también de consecuencia para aquellos que se oponen a Dios y que practican la maldad. Y es que al enviar la maldad a Babilonia, Dios está separando, está purificando a su pueblo de la influencia corrupta y destructiva del mal. Zacarías está mencionando que se construirá una casa para la maldad en la tierra del Sinar o lo que es Babilonia, ¿no? Y este acto pues también tiene esas implicaciones simbólicas y teológicas. Y es que construir una casa para la maldad sugiere que aunque es juzgada la maldad y que es confinada, pues la maldad busca persistir, busca dar esas patadas de ahogado. De hecho, está buscando establecerse nuevamente. Y la construcción de una casa para la maldad también simboliza la preparación para el juicio final, cuando la maldad será finalmente juzgada y destruida. El exilio y la construcción de una casa para la maldad en Babilonia nos ofrece una profunda reflexión sobre la justicia y el juicio de Dios. Y es que al enviar la maldad a un lugar de juicio y exilio, pues Dios también está mostrando ese amor y ese compromiso nuevamente de proteger a los suyos, ¿no? de restaurar a su pueblo mientras que asegura que la maldad pues no va a quedar impune en lo absoluto. ¿Y sabes algo? Esto me recordó, hermano, una historia de una mujer que se llamaba Clara, ¿no? Una mujer hidalguense, ¿no? Que era muy conocida por esa hospitalidad, ¿no? De hecho, su cocina pues era el corazón de su casa, era el lugar donde preparaba las comidas más deliciosas y donde recibía a sus familiares y amigos. Sin embargo, a pesar de ser una mujer que era muy limpia y dedicada a la limpieza de su casa, Clara se enfrentaba a un problema que era persistente. Encontraba manchas difíciles en su cocina, tanto en la encimera como en la estufa, que ella no podía eliminar, aunque yo lo había intentado toda una y otra vez. De hecho, Clara había intentado todo tipo de productos y técnicas, había frotado con determinación, había utilizado miles de productos, pero seguía sin éxito. Las manchas parecían imposibles de quitar y cada vez que las miraba sentía una mezcla de frustración y de derrota. Y es que su anhelo era una cocina que estuviera impecable y de hecho reflejaba su deseo más profundo de limpieza y orden en su vida. Pero un día, mientras revisaba esos productos de limpieza, Clara encontró una pequeña botella de un limpiador que era especializado en la parte de atrás del estante, uno que había olvidado por completo. De hecho, la etiqueta decía para las manchas más difíciles y persistentes. Cuando lo vio, a ella le brillaron los ojos, pero había ciertas dudas en su corazón de que el producto funcionara, pero se encontraba en este momento inspirada por la promesa de la etiqueta, ¿no? Así que Clara decidió probarlo en la mancha más vieja y obsinada de su encimera. Aplica el limpiador y esperó. Para su asombro, la mancha comenzó a disolverse de inmediato. Bastó un poco de empezar a frotar para que desapareciera esta mancha por completo y empezó a revelar una superficie limpia y brillante. Clara sintió una profunda alegría y al observar la transformación recordó un versículo que había leído en su Biblia y este versículo dice sí hermano, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Clara al ver su cocina resplandeciente se dio cuenta de algo profundo. Las manchas de su cocina eran como los pecados y las imperfecciones de su vida. Había intentado por su cuenta limpiar su alma usando su propia fuerza y voluntad pero había fallado. Así como necesitaba el limpiador adecuado para las manchas también necesitaba el enfoque correcto para tratar con los pecados de su vida. ¿Y sabes algo? Con este nuevo entendimiento Clara continuó utilizando el limpiador para las demás manchas difíciles viendo como cada una se desvanecía fácilmente. Al limpiar ella comprendió que al igual que su cocina en su vida debía identificar esas manchas que eran ocasionadas por el pecado y que ella debería de confiar en la gracia de Dios para poder ser verdaderamente limpia. Al reflexionar sobre su experiencia Clara se dio cuenta de que al igual que había encontrado el producto adecuado para sus manchas también necesitaba aplicar la enseñanza a su vida espiritual. Ella sabía que debía reconocer y confesar sus pecados ante Dios confiando en la fidelidad de Él para perdonarla y ser limpia de toda esa maldad. Desde ese día Clara abordó tanto la limpieza de su cocina como su vida espiritual con una verdadera perspectiva. cada mancha que ella eliminaba en su hogar le recordaba la promesa de Dios de limpiar su corazón se convirtió en un símbolo viviente de cómo al confesar sus pecados y buscar el perdón de Dios nosotros experimentamos una verdadera limpieza en nuestra vida. Y aquí hermano hay áreas en las que tenemos que reflexionar y la pregunta es ¿hay áreas en nuestra vida donde hemos permitido que el pecado se esté acumulando? ¿Estamos dispuestos a alzar nuestros ojos y enfrentar esas áreas con la ayuda de Dios? ¿Y sabes algo hermano? Esto nos debe de llevar a cada uno de nosotros a dedicar tiempo para reflexionar y orar sobre las áreas de nuestra vida donde nosotros hemos permitido que el pecado se acumule y ejerza esa función de esa mancha asquerosa que no se puede quitar. Pidámosle a Dios que nos revele esas áreas que Él necesita eliminar. Y así como Clara al descubrir esas manchas en su cocina pues nosotros debemos de identificar y tratar esos pecados para encontrar esa verdadera limpieza que sólo Dios nos puede ofrecer. Así que debemos de ser comprometidos a ser conscientes de la realidad del pecado y del impacto que éste tiene en nuestra vida. Es fácil dejar que los pequeños errores empiecen a acumular como las mismas manchas en la cocina pero cada una de ellas tiene un efecto así que esfuérzate por vivir con integridad y en santidad buscando la guía del Espíritu Santo para superar cualquier tentación que se cruce en tu camino. alza tus ojos hacia Dios busca su ayuda que él te purifique que te limpie reconoce que al igual que Clara necesitamos ese limpiador adecuado para las manchas más difíciles nosotros no podemos vencer el pecado por nosotros mismos necesitamos el poder transformador de Dios en nuestra vida confiemos en su fidelidad para que podamos ser perdonados y limpios de toda maldad recordando siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo si confesamos nuestros pecados él es fiel e injusto para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad así que hermano en esta noche realmente Dios nos ha dicho cómo es que él trata con el pecado él no se queda inerto o inmune él opere y actúa pero necesitas tú confesar tus pecados para que él pueda actuar y limpiar tu vida que tengas una gran noche familia te amo mucho bendiciones bye do 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 ¡Suscríbete!